Bueno señores y llegamos a nuestro panel, el panel, el más esperado, el más esperado porque es como sorpresa el tema siempre, tal tema y aquí nos emburujamos con otro. Exacto, no mentira, mentira, eso pasó una vez. Eso es algo bueno, que nos emburujamos y por eso siempre estamos esperando a la hora del panel. Así mismo señores, vamos entonces a recibir a nuestra querida licenciada Aidee Domínguez que está con nosotros acá, ella es terapeuta de pareja, terapeuta familiar, terapeuta sexual y comparte con nosotros sus conocimientos de los temas que nosotros decimos Aidee, ¿qué te parece esto? Aidee, ¿cómo estás? Bien, feliz de estar aquí siempre, claro que sí. Te ves fresca, ¿tú haces siestas los sábados? Claro, de lunes a domingo. La siesta es un lujo de los santiagueros que los capitaleños saben que no se pueden dar. ¿Pero qué es una siesta para ti? ¿Qué tiempo? 20 minutos, 30 no más. Recuperas mucho. Después de 30 ya, ya. No, ya es un sueño. Bueno, Aidee, partiendo de experiencias cercanas, vividas, mucha gente me pregunta si es saludable o no, o cómo ha sido tan saludable, porque ya el paso del tiempo lo ha demostrado, trabajar con mi pareja, o sea, trabajar conjuntamente. No que mi pareja está en la oficina y yo estoy, no, mi pareja trabajamos en el mismo ambiente todo el tiempo. Nos va a acompañar Eddie Jiménez, actor, productor, todólogo en el mundo de la actuación y Fidelina Pascual, tremenda artista, nos va a acompañar. Para que también ustedes, mujeres, si tienen alguna cuestionante, si tienen alguna experiencia, ¿es saludable o no trabajar con nuestra pareja? Esta pregunta no se responde con un sí o un no. Ah, caramba. Todo depende. A ver. Claro, porque depende del tipo de trabajo. Ya. Depende también la pasión que ambos le pongan y los límites establecidos para que no afecte el vínculo de pareja. ¿Cómo qué? Ya. Tiempo de trabajo, tiempo de pareja. Ya. Manejo financiero. ¿Quién es el gerente aquí? Porque dos gerentes al mismo tiempo como que no cuadra. Ok. ¿Quién se encarga de qué? Yo me encargo de lo otro. Hay que tener delimitados todos los aspectos técnicos, financieros y de personal para que no afecte. Pero sí he visto parejas que trabajan juntas con mucha armonía. ¿Pudiese una conexión laboral destruir un matrimonio? Podría ser. Pero aquí repercute mucho. Más que el trabajo, el tema es más la inteligencia emocional de ambos. Porque si ambos permiten que cualquier conflicto en el trabajo les destruya la relación y crean roce constante y no perdonan y no disculpan y no solucionan el conflicto, la relación va a ir a pique. Por supuesto que sí. Hay que saber poner cada cosa en su lugar, trabajo en trabajo, casa en casa. Y que cuando salgan como pareja a divertirse, a gratificarse, no mezclen el trabajo en la vacación o en el fin de semana de pareja. La vida en pareja debe ser sagrada y estar blindada contra todos esos aspectos. Fidelina, en el mundo de la música, en el mundo artístico de la música donde estás, ¿te ha tocado trabajar, tener pareja en el trabajo? Sí, claro. ¡Oh! Cuéntanos tu experiencia. Cuéntanos tu experiencia. No, yo diría que es como dice la doctora. Sí. Exactamente así. Todo se basa en la confianza. Ok. Todo se basa en eso mismo, en tener la visión bien puesta. Sí. Porque es como ella dice, un arma de doble filo. Si no está acorde a la situación, puede ser que se destruya todo. Ya. En mi caso personal, nosotros, por ejemplo, yo soy la artista, él también es artista. Ah. Y trabajamos en el mismo grupo. O sea. Mira, pero es complicado eso. Muy complicado. Porque también el ser artístico pudiese ser. Un tema importante, ya como la parte de ustedes es arte, y hay que si un coqueteo, que si una persona contigo te piropea, que si te mira provocativamente, ya tu pareja en el medio contigo, podría sentir celos o sentirse incómodo. Pero en este caso, en este caso, por ejemplo, si estás bien preparado, porque hay que tener las cosas claras. Exacto. Un ejemplo, cuando yo salgo de mi casa, yo soy la artista. Ahora ya cuando entro en la guagua, ya ella viene siendo ya la esposa de él. Exacto. Tú sabes, en mi punto, yo soy... Pero yo lo veo bien en los papeles. Pero oye, ¿cómo es? Yo lo veo bien porque ellos se entienden. Sí, porque todo tiene que estar organizado. Por ejemplo, fuera de mi casa, en mi casa, o por ahí, más o menos, yo soy la esposa de él. Pero ya cuando vamos, por ejemplo, ahora mismo, yo soy la artista. Yo no vengo siendo la esposa de él. Ya cuando me monté en la guagua, que ya estemos ya llegando por ahí, por la casa, que salgamos, pues ya ahí ya ella es la esposa. Excelente. Ya ahí él toma decisión. Francina, no. Sí, yo tengo una posición muy radical. ¿Cómo tú le encantas? Yo tengo una posición muy radical sobre él. Vamos a ver, vamos a ver. Yo digo, o sea, cuando me preguntan, me preguntaron, bueno, el tema surgió en el programa Radial, y me preguntaron si yo trabajaría con mi pareja. Mi respuesta fue un rotundo y rápido, no. ¿Ah, sí? ¿Qué su pareja se lo pone? ¿Y por qué tan tajante tú? No. A ver, ajá. ¿Cómo que machete? ¿Así por qué? No. Pero entonces, no lo haría, por ejemplo, si mi pareja y yo estamos trabajando en una parte gerencial, o sea, que por ejemplo, los empleados dependen de nosotros. Porque se malinterpretaría nuestra conexión con las decisiones que tomamos. Y los empleados quizás no se sientan tan a gusto como si fuera yo sola o el solo. Yo te entiendo y te respeto a tu punto de vista, pero piensa que si lo que tú haces, tu pareja es un complemento perfecto, tú no vas a buscar un suplidor de afuera, cariño. O sea, mi esposo es excelente en la lara. ¿Por qué tú no lo dices con otra cosa el suplidor? ¿Por qué no lo dices con el trabajo? Nos ganamos los dos en el mismo tema y tú me complementas y tú me entiendes muy bien. O sea, tiene sus ventajas. Pero acláreme eso, Doc. O sea, acláreme eso, por favor. Claro. En la posición, por ejemplo, del empleado. Sí. ¿El empleado se siente, o sea, se sentiría más a gusto si sus jefes fueran pareja o no? Bueno, podría ser. Si son un buen equipo, son buenos gerentes, hay justicia, hay equidad, pues por supuesto que sí. Ahora, conozco casos de empleados, porque yo capacito en muchas empresas, que dicen, oye, todo aquí se mata y uno se entera de todo, los muchachos, de qué fue, de qué no durmió en la casa. Y las órdenes no son una... Horrible, no les oren y la empresa va diluyéndose en el camino. Eddie, tú eres súper joven. Sí, súper joven. Tú eres súper joven. Tú estás en un mundo también, al igual que Fidelina, complicado. El mundo de la actuación es complicado. El mundo del cine, el teatro es complicado, las actuaciones. Entonces, ¿te ha tocado en tu joven carrera tener pareja dentro del set? Bueno, cuando deciste que yo en cada película cambio de novia. Ah, no, pero... Pero, ¿cómo así? Entonces, tú no has tenido pareja para llegar ahí, pero ¿cómo así? No, que tú sabes. No, yo no sé. Tiene su desventaja y su ventaja. Ya, ok. Tú no has podido, entonces... La ventaja es que la ves todo el día y la desventaja es... ¿Qué? Que la ves todo el día también. Ok. ¿Y cuál es una desventaja para todo el día? Ay. ¿Por qué? Edi, al paso, al paso. Edi, al paso, al paso. Tú amas y tú quieres estar con esa persona. Coyo. Es que te ha matado profundo. Se la puso en China. Buena pregunta. Yo lo entiendo perfecto. Lo que pasa es que yo... Señores, perdón. Salió de la alma. Pero el actor le salió lo natural. Bueno, sí. San Antonio de este tamaño así. Pero, pero, es que ahí es que viene. Vamos entonces a adentrarnos, como bien dijo Edi. Sí, tú la amas, te gusta tu pareja. Sí, sí, sí. La ventaja es que esa persona que tú amas, estás todo el día con ella y todo bien y todo eso. Pero él, dentro de su línea y su punto de vista también muy claro, dijo, sí, pero también mucho roce en diferentes áreas lo hace complicado. Vamos, le estás ayudando. Vamos a discriminar eso. Sí, lo estoy sacando de abajo. Es mi hermano. No, no, no. Es que Edi... Ya está ayudando. Decí que son hombres, son leajes. No, 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 no. Sí, a la clase masculina. A la clase masculina. En la carrera que yo estoy, es muy difícil porque pueden haber 200 extras atrás. Entonces, eso puede ser conflictivo. Ya si ya yo me le acerco. Por ejemplo, ahora cuando yo estoy dirigiendo, ahora aquí no importa si tú eres lindo, si tú eres feo. Sí. Es el problema de... El director. El director. El director. El director. Ella sabe que tú tenés tu artistaje y que hay muchas mujeres. Sí, pero parece que Edi es intranquilo, doctora. Bueno, yo sé. Bueno... Ok, una cosa es que estén juntos, trabajando con armonía y con los límites bien definidos. Otra cosa es el empalague. Porque un empalague y una sabrosura todo el día, como que no. Tú dices, son gente cariñosa y de... Eso es otra cosa. Son gente tochi, son gente tochi. Sí, handling, que todo es una abrazadera, una cosa. Bueno, si los dos están de acuerdo, tóquense y háganse lo que quieran. Ahora, hay gente que no tolera eso. No, es verdad, es verdad. Suéltame en banda, que tú te arribas de mí todo el tiempo y averiguando. Eso ya no es adecuado, no es funcional. Ya. Por ejemplo, en mi caso, en mi caso, de las cosas que yo pudiera ver que pudieran ser conflictivas. Ok. A mí me ha ido bien, ¿eh? Sí, se nota. Me ha ido muy bien. Qué bueno. Mi pareja siendo mi compañera de trabajo también. Pero de las cosas que yo pudiera entender que son conflictivas, es dónde dividir el problema familiar que llegó con nosotros aquí al estudio. Porque existen problemas familiares, nadie me diga que no. Claro. El problema económico, el problema, tú tomaste una decisión que nos ha perjudicado. Y llegar acá y hacerle a ese grupo de personas un ambiente de trabajo favorable. Ya lo creo. Que el hecho de que yo esté enojado con ella, como vamos a suponer, no me implica que ella me dé una dirección de coordinadora de piso y yo diga, no, no es para allá que vamos. Porque tú sabes que no puedes mezclar, porque esto es sagrado. Pero es más difícil la idea. Es complejo, pero eso indica inteligencia emocional. Ustedes saben dejar afuera los conflictos propios del hogar y en el set se transforman, asumen el rol que les corresponde. Y cuando salgan del programa vuelven y toman sus maletas. Y eso es una hipocresía, Aire. No. Sí, porque como usted, un ser humano enojado, entró ahí y dice aquí, para que David Brillito, eh, no es David Brillito. Pero es que es un trabajo. No. David Brillito, no es que te dicen. Es que el programa no puede esperar. El programa hay que sacarlo al aire. Ustedes no pueden arruinar el programa. Magdalena y tú tienes que saber que esto es un tiempo puntual y específico en la semana. Y aquí esto hay que hacerlo bien. Y personas también... ¿De punto de vista tomas un lío de nuevo? Sí. Exacto. Hay personas también que dependen de ustedes. Por ejemplo, en el caso mío personal, yo lideo con un grupo típico de muchos hombres. Como hombres, como hombres. Exacto. Puros hombres, de los 15 años. Sí. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, tú tienes que asumir cuando alguien se te muere un familiar, a las personas que van a verte, incluyendo el público, a ellos no les importa. Lo que importa es que tú le hagas el trabajo porque ellos pagaron la entrada para sentirse heavy. Sí. Tú sabes, para botar el estrés que ellos traen de su casa. Exacto. O sea, mira cómo ella se transforma. Ella asume la postura y el rol que le corresponde en un show. Exacto. Ahora, Aide, ella como artista, él como actor, o sea, se deben a un público dentro de lo real de deberse al público. Y a músicos, a trabajadores también. Sí, sí, exacto. O sea, te debes a ese ambiente. Claro. ¿Cómo entonces la pareja, por ejemplo, me voy a ir yo para no meter a Eddie en ese libro? Sí, sí, sí. No, no, no. Me encanta que se ponen a Eddie en ese libro. Sí, ya no metas a Eddie. Por ejemplo, Aide, vienen unas fanáticas acá al estudio, efervescente las muchachas, no pasadas, pero efervescente, y fotos con él. Y fotos con él. Y a la sader ahí. Ahí, Aide, ahí. Dime. Es que ella sabe con quién se casó, o sea, ¿verdad que sí? O sea, la figura pública, la gente quiere conocerte, la gente quiere una foto contigo. O sea, jefa, ¿verdad que sabemos eso? Eso es lo que hay. Y más de ahí, ¿verdad que sí? Palabras han habido. No, 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 que quieren más de ahí, no que logran más de ahí. Espérate. No, que logran, no, que siguen. Muy bien, yo sé, porque yo la conozco. Es lo que pasa. Es lo que pasa. Sí, sí. La jefa sabe que eso es una realidad, o sea, que eso está ahí. Y que hay personas inescrupulosas que pasan un poquito de los límites, ella se ubica y se acoteja con inteligencia emocional. Me encanta eso. Y si la persona es súper celosa, y si la persona es súper celosa, y está en el ámbito de trabajo, o sea, ¿se debe ir a trabajar antes de comenzar? Ese es un tema importante. ¿Tienes muy celosa? A trabajar donde la doctora. Ah, con psicoterapia, pero claro. Tiene que ir a tratar el tema antes. Para ya aterrizarla y decirle esto es lo que hay, y cómo lo vas a interiorizar, te voy a enseñar cómo. Ya. Claro, eso es posible, claro que sí. ¿Usted cree que Eddie en su carrera podrá encontrar la estabilidad de que una pareja ande con él y él esté en el set y toque en escenas de besos? Eddie va a madurar, Eddie va a sentar piso, y va a decir, ya, que me etapas. No hay no que Eddie dijo, para que yo me quede. Su cara dice que no. En este segmento, para que yo me quede. Mira, yo creo que entendí, oye, yo no sé si es la, por ejemplo, la edad, pero yo no sé qué fue lo que pasó, pero yo entendí lo mismo que tú entendiste cuando ella habló. Sí, eso es esto, Eddie, no te vayas por ahí, pero Eddie, yo quiero ayudarte, yo quiero ayudarte. Ahora, tú pudieras. Doctora, es que él no se deja, eh. Ahora, licenciada, ahí de Domínguez. Sí, sí. Pudieras, hemos visto estos trabajos, ¿verdad? Estas dos vertientes, y hasta las mías propias. Todas diferentes. Me gustaría saber la versión, si fuera, él si fuera no existe, pero si fuera tu pareja la actriz, y tú no, y si fuera, bueno, tu artista, tu esposo es artista, pero si él fuera el artista y tú no, ¿cómo tú lo ves? Todo lo que pasa, todo lo que pasa. Respondan honestamente. Es lo mismo. Es lo mismo, porque, por ejemplo, en mi caso, él es artista, o sea, conmigo a él le han mandado decir cosas, le mandan papelitos, le mandan todo eso. Ah, que no saben que tú eres la esposa. Claro, porque tú sabes que primero trabajamos de ese punto, porque nosotros no tenemos que estar ventilando. Ay, él es mi esposo. Sí, exacto, exacto. Entonces, muchas personas no saben, muchas chicas. Pero tú le entregas los papelitos. No. Es un buen truco. Esa es. Esa es la pregunta. ¿Usted le entrega los papelitos? No, yo le digo, mira, te mandaron algo. Ah, ¿quién? Digo, ah, no, te lo mandaron. No, ya lo rompí. Es que no lo rompí. No llegó, pero se lo dije. Ya, ok. Fui honesta. Ya. Entonces, exacto. Señorito Eddy, súper joven. Yo soy súper joven. Sí, dime. No, en este caso yo soy una persona súper open. Ajá. Más eso lo enseña, como me crié en Estados Unidos. Sí. Como que, yo no soy celoso. Ok. Yo soy, como dicen los dominicanos, a toa. Ok. Ah, ¿sí? Yo soy a toa. O sea, que si tu esposa o tu novia es la actriz y está con fans, arriba de ella, tú lo asumes de forma natural. Normal. Sí, sí. Esa es tu mentalidad. Ya. Exacto, normal. Porque a mí me gustaría que también hagan lo mismo conmigo. Ah, es un trueque lo que él está suendo. Sí, por conveniencia. Es un trueque, entonces. Muy asunto tú, Eddy, ¿eh? Sí. Bueno, eso es un esquema personal que tú tienes y yo te lo respeto, pero yo sé que en su momento tú ya cuando quizás tengas un, ya formalices una familia, si lo llegas a hacer, puedes tomar una actitud de blindar tu relación, saber que hay límites, que no se transgreden, tener en cuenta que, ¿verdad? Que la profesión de tu pareja, si tú puedes apoyarla, la apoyas, que si trabajaras con ella, pues los límites, claro, como he repetido muchas veces. ¿Eso viene? Espérate, lo que pasa. ¿Qué pasa? ¿Tú dirías a la de tu edad? Déjalo, 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 dale. Yo soy súper joven todavía. ¿Tú dirías a la de tu edad? 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 Esa es otra versión. ¿Tú dirías a la de tu edad? No, no, está muy joven. Es un bebé, hombre. Mira qué pasa, él es muy joven, ¿verdad? Lo que pasa es que todavía no le ha llegado la madurez que tiene que llegar. Ya, ok. Tú sabes, vamos a chasearlo, vamos a chasearlo. Claro, hay que vivir. Déjenlo vivir. Yo le digo a mi familia, déjenme vivir todas las etapas. Sí, lo va a gastar ya de la de tu edad. A la de tu edad. Aide, bueno, qué bueno compartir ese tipo de temas contigo. La gente puede seguirte en tus redes. Claro que sí. Que tú abarcas estos temas y más temas. También en la página. En la página, sí, claro que sí. Tenemos ahí en cintillos nuestras redes sociales y las consultas siempre cita previa. Ya, perfecto. La licenciada Aide Domínguez, como siempre, haciéndonos pasar un buen momento, pero dejándonos bien claros los puntos desde el punto de la terapeuta. Claro. Recuerden eso. Aide es terapeuta de pareja, de familia y terapeuta sexual. Me siguen pidiendo por las redes, Aide, temas de connotación, manejo del sexo entre la familia. Maravilloso. Sí, sí. Eso viene en carpeta producción. De acuerdo. Señores, vamos a continuar aquí en Francisco muy diferente. Adiós.